NET RADIO Lo que vendrá Hubiera podido nacer mil veces loco Hubiera podido ser niño y niña a la vez y falsificar mi bautismo Hubiera podido saludar aquella noche al demonio Hubiera podido mostrar que Hegel, Lacan, Spinoza y Deleuze dicen lo mismo Hubiera podido mostrar que el otro inicio en Heidegger es una mujer que habla en sánscrito Hubiera podido decirte que no me dejes nunca o que te bailas para siempre Hubiera podido nacer sin conocerte nunca Matar al dictador con mis propias manos Hubiera podido vaciar a Dios de todo amor y dejar luego mi corazón vacío Hubiera podido no tocar a nadie e interrumpir la orgía absurda de la humanidad Hubiera podido callar para siempre Escribir que la maldad no está en la selva y que ese murciélago es hijo de Dios Hubiera podido mostrar que nunca volvería a la normalidad que no conocí Hay niños que son alcanzados por el poema cuando en la torre más alta despiertan confinados Pero ya tendría que saber leer el libro que es la prueba final de los tarados que enseñan Tendría que haberte olvidado cuando te fuiste con el sabio al extranjero Tendría que haber sabido que estaba loco cuando en Chivilcoy vi la plaza España como un presagio Tendría que haber comunicado que todos hablarán y nadie dirá nada de este desastre Tendría que rogar mil veces por vos Tendría que reconocer el cuerpo que siempre vuelve en el sueño Tendría que no arrepentirme de haber matado al asesino con mis manos Tendría que saber cómo estando tan lejos el cielo no me separa del pandemonium de mi estirpe Pero ni en los grandes marineros se silencia el vértigo que marca este mar enfedrecido Cuando viene la ola con el nombre que borra todo Gracias Si se consigue la realidad desde esa tripartición de real imaginario simbólico Lo voy a decir de una manera muy sencilla para que no nos agote esto de aquí La realidad no se puede concebir como una totalidad ni como algo unificable Ni como algo que pueda ser teorizado como un lugar continuo Es decir, es una realidad que siempre se presenta por un lado fragmentada Y siempre es interesante ver qué es lo que la articula, qué es lo que la anuda Esto es lo más interesante que tiene ese planteo Que si la realidad está partida entre real, simbólico e imaginario Se vuelve muy importante el elemento que hace que eso no se disperse Fue lo que Laclau en su teoría, extrayéndolo de Lacan, llamó el punto de capitón Entendemos por punto de capitón lo que impide que la realidad se desvanezca Que la realidad se disuelva, que la realidad se disperse entre lo real, lo simbólico y lo imaginario El plus de goce afecta directamente a una cuestión que se debate ahora Que es cuáles son los intereses objetivos Permanentemente hay un interrogante a través del mundo ¿Por qué la gente atenta contra sus intereses objetivos? ¿O por qué no vota por sus intereses objetivos? ¿O por qué no se mueve históricamente en función de los intereses objetivos? ¿O por qué los intereses objetivos no hacen causa? Y realmente el plus de goce no es un equilibrio El equilibrio siempre es el principio de placer Esa es la homeostasis El plus de goce es siempre algo que rompe el equilibrio Y es algo que muestra que no hay intereses objetivos en el sentido clásico del término O al menos son muy difíciles ya de determinar Porque si se incorpora esa categoría resulta que, por ejemplo Un barrio, un ejemplo clásico que doy, una vida miseria Podríamos decir que desde el punto de vista de Marx No están satisfechas las necesidades materiales Sin embargo hay drogas, armas tuneadas, plasmas, tráfico de drogas, tráfico, etc. Es decir, hay plus de goce Hay goce y no hay necesidades satisfechas Y esto evidentemente da una perspectiva muy distinta al análisis Hay una relación estructural que traté de sugerir en el libro Entre capitalismo y violencia Que yo la expresaría directamente así Hay como una especie El otro día lo hablaba con unos filósofos con los que presenté el libro aquí Una compañera feminista y un compañero Una compañera feminista latinoamericana y un compañero español Hay como una especie de muñeca rusa En donde hay crisis de legitimidad Crisis de representación Crisis orgánica Y todo el tiempo una crisis sobre la otra Sin impuesto Como no hay punto de capitón Como no hay El capitalismo impide Que se produzca ese efecto de cierre Eso que es imposible la dispersión La izquierda oscila todo el tiempo en caracterizaciones Donde no se sabe si está atravesada Por una crisis orgánica O por una crisis de representación O por una crisis de legitimidad Y tampoco sabe hasta dónde impacta realmente eso Sobre la propia estructura de capital Si eso va a implicar un corte Con respecto al capitalismo O si el capitalismo va a ser Vamos a decir Susceptible de rehacerse A pesar de El enorme impacto Que siempre suponen Las crisis orgánicas O de legitimidad O de representación Que merecen ser Distinguidas las tres Como todos sabemos En este libro Pandemonium Notas sobre el desastre Intento hacer médico De los distintos problemas teóricos Políticos y existenciales Que atravesiaron el tiempo De la pandemia Las notas sobre el desastre Están hechas en tiempo real Y asumen un diagnóstico de la situación Y enumeran los distintos problemas Que se proyectan hacia el futuro Espero que sea de vuestro interés Muchas gracias NET RADIO NET RADIO Hashtag Para Gracias 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 Gracias